El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar ni a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté no sé si más de otro cualquiera Si bien, todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también lloré cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera 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 Gracias por ver el video